Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva semana política por el Mostrador Televisión, con ya un amigo de la casa, Pablo Collá, director de Ciudadanos Inteligentes, y nuestro pequeño gran Iván Weisman, editor del mercado, subdirector del diario, ¿qué tal? Acá estamos primero. Y esta vez por primera vez vamos por Facebook Live, así que saludos a todos los amigos que nos están viendo en vivo y en un rato más después por el Mostrador Televisión. Pablo, ¿cómo has sentido la agenda de tus temas, corrupción, prioridad, relación dinero-política, en medio de un clima que va a tener nuevo, que es de una campaña presidencial en el Chile? Claro, bueno, ya estamos trepados al tren, ahora sí, con todo del proceso político, y efectivamente va aumentando la atención día a día, y en todos los frentes prácticamente, en las diferentes coaliciones, al interior de las coaliciones, obviamente los debates sobre los acomodos y demás, y en nuestra materia en particular, en la materia de dinero y política, de transparencia, pues obviamente con debates muy interesantes, o sea, desde todo el tema que tiene que ver en particular, por ejemplo, con el caso del expresidente Piñera, todo lo que ha sido las declaraciones, las declaraciones de patrimonio, que ha sido un tema muy complicado, sin duda para él, como figura política, es algo que lo lleva arrastrando, es un tema pendiente, y que el debate que ha generado las características, las minucias de sus declaraciones, que si él está más allá de la ley, que si está menos de la ley, que si las declaraciones involucran a otros, que si él solamente presenta las suyas, ha sido un debate muy profundo, y que yo creo que hemos perdido mucho en el debate del detalle, respecto a la necesidad imperiosa de conocer el patrimonio del expresidente, y de sus intereses, y bueno, respecto a los demás temas, bueno, tenemos en todo el tema de corrupción, lo más delicado quizá de las últimas semanas es todo el tema de carabineros, que yo creo que sigue siendo complicado, es un tema, bueno, lo podemos tocar más adelante, de cómo se está parando una institucionalidad, tanto al interior, como de las entidades que lo rodean, de cómo se paran. Te quiero hacer una pregunta, después para que venga Iván, Chile vivió muchos años bajo un discurso de un alto desarrollo institucional, el discurso dominante entre la élite, diferenciado al resto de América Latina, y que básicamente se amparaba en que Chile no es un país corrupto. Yo siempre he sustituido la clase de que somos muy corruptos, de otra manera, y que no es posible que no haya corrupción en un país que tiene al dinero la obtención de la ganancia material, sea como sea, como su objetivo central en términos de vida pública y de vida privada. Es imposible que no ocurra así. ¿Tú cómo lo ves a la luz de la experiencia conspirada, el resto de la región y también un poco análisis de discurso? Bueno, es un tema complicado. Para empezar, el tema institucional democrático creo que es un tema muy interesante. Yo manejo siempre la postura de que las democracias en América Latina están viviendo su fase adolescente. Después de estos periodos dictatoriales en los que llega la democracia y es un bebé hermoso, que todo el mundo celebra, que todo el mundo festeja, que bonitos cachetitos, y que de pronto empieza este proceso de consolidación institucional, en algunos lugares más fuerte, otros menos, y estamos en esta etapa adolescente en la que las instituciones de pronto empiezan a mostrar todas sus imperfecciones, que los brazos más largos, las espinillas, a veces bastante torpeza, y algunos países han sido más capaces de afrontar estas imperfecciones que otros. El caso chileno yo creo que es interesante y ahí me parece valioso diferenciar dos cosas. Uno tiene que ver con la corrupción, como los actos de corrupción, y otro tiene que ver con los sistemas de corrupción. Yo creo que en otros países se generaron sistemas de corrupción mucho más complejos y que, al menos en el caso de Chile, no se tenían identificados así. Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil, por ejemplo, México, ni qué decir, Argentina, estos sistemas en los que de pronto las instituciones tenían mecanismos paralelos de funcionamiento que eran totalmente al margen de la operación legal, y que en eso existía desde la figura más alta hasta el funcionario de la ventanilla. Y acá eran como algunos casos que se pensaba que eran más puntuales, de pronto hemos visto que había algunos sistemas, sistemas de financiamiento irregular, que eran de la política, que eran mucho más comunes de lo que creíamos, al menos aparentemente el caso de carabineros. También nos da una muestra de que no era un caso por ahí aislado de un carabinero haciendo algunos arreglitos por acá. También era una estructura dentro de una estructura. Exactamente, ¿no? Entonces, casos, por ejemplo, de basura, ¿no? Que también hemos visto en algunas municipalidades que era un tema institucionalizado de cómo se operaba esta basura al margen de lo que, según esto, tenía que funcionar. Entonces, en ese caso es interesante. El caso de la institucionalidad chilena ha sido bastante particular. Comentábamos con Iván hace un momento de que también muchos de los casos que han aflorado no han sido gracias a que las instituciones están trabajando fuertemente y que identifican estas imperfecciones y las arreglan, sino que han sido casos de filtraciones que están al margen de esta institucionalidad y que, sin embargo, lo que narrativamente ha sido valioso es que se le da tanta seriedad a este valor de instituciones que ha habido una operación para tratar de reducir estas imperfecciones. O sea, la existencia de nueva ley de financiamiento de la política, nueva ley de partidos, nueva ley electoral, yo creo que da cuenta, y que me parece importante reconocerlo, da cuenta de estas modificaciones. Obviamente, estas imperfecciones institucionales van a seguir aflorando y es necesario que se sigan atendiendo con la seriedad que se han atendido otras cosas. Y en ese sentido, bueno, creo que Chile goza de esta reputación que si bien se ha dado cuenta de que instituciones eran más frágiles de lo que se creía, de que el tipo de corrupción va más en el ámbito de los conflictos de interés, del tráfico de influencias y no tanto de estos sistemas corruptos, los desafíos ahorita se están poniendo sobre la mesa y es saber que tanto sí va a ser capaz la institucionalidad chilena de afrontarlos y de modificarlos, y de modificar el origen. Mariana, alguien decía que nuestra corrupción es pichilluche, que es una buena manera de decir es chiquitita, es pequeña y es risoria, es menor. ¿Qué te parece a ti ese tipo de discurso de la élite? Me parece terrible minimizar de cualquier manera la corrupción. Ahora, cuando ves los montos, la verdad es que sí es muy... o sea, en relación con montos que se manejan en Argentina, montos en Brasil, o sea, los montos de la corrupción, los montos que se manejan en México es brutal. Sin embargo, o sea, creo que la institucionalidad de los conflictos de interés es lo que se vuelve más trágico, porque no son maletines de dinero, sino carretadas de recursos que están al final de cuentas muy acordados entre ciertas élites. Y esa es la parte que se vuelve muy difícil romper, porque eso está al interior de la ley misma, ¿no? O sea, una frase que curiosamente, y yo viniendo de México la aprendí acá, es el de echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, donde se legaliza un sistema que efectivamente termina por hacer una concentración muy alta y que los intereses se manejen... Siempre está el espíritu de torcer. Nada predomina en el propio carácter latino, ¿no? Pues está una regla, se tuerce la regla. No sé si es carácter latino. En general creo que pasa en todas las sociedades. Las democracias son imperfectas. Los abogados saben buscarle la vuelta. Pero lo que yo iba... Lo que lo apuntó Mirko al inicio. Tú ves que acá, en esta campaña electoral, en esta campaña política, el tema de la improbabilidad y la transparencia, ¿es parte importante de la agenda? ¿O se está marginalizando y hay otros temas que le han dado más importancia? Como que el sistema político dijo, bueno, hicimos, en dos años cambiamos, hicimos cambios radicales, vino la ley Engel, se cambió la ley de los partidos, se hizo un avance reconocido por la gran mayoría de la gente. No perfecto, pero es un avance. El país tuvo una capacidad de reaccionar. Y ahora estamos en campaña electoral, sacando el tema del expresidente Piñera. ¿Tú crees que el tema todavía está en la agenda o se va a poner a dormir por un tiempo? Yo creo que está muy en la agenda. Y tanto que vemos, por ejemplo, todo el tema de las inversiones del Partido Socialista. O sea, fue un tema muy importante y que tenía que ver con esa relación entre dinero y política y su capacidad para contar de dónde estaban ellos, cómo estaban ellos operando. Que no es otra cosa que elementos de probidad y transparencia. O sea, tú, ¿desde dónde operativizas una ideología? Y eso necesita recursos y eso necesita una estructura. Entonces, cuando uno entra a las vísceras de las estructuras de los partidos políticos... Interesante eso, porque el mercado financiero tiene una ideología. Ah, no es neutro. Claro. Tiene una dinámica. Entonces, eso te permite que tú puedas decir que está muy bien una inversión que se maximiza independiente del lugar donde invierte. Eso tiene una impunidad ética. Pero eso está cambiando afortunadamente o desafortunadamente. Los países nórdicos son los que hace ya 10 años vienen con el tema y ahora muy fuerte, que es el tema de la inversión sustentable. No solamente sustentable en el sentido ecológico, sustentable desde el punto de vista ético. Y el fondo, nosotros hicimos un reportaje hace un par de meses o semanas que también había hecho Bloomberg que hablaba del fondo soberano más grande del mundo, que es el de Noruega, que tiene un código de ética. Empresas que corrompen, empresas que dañan el medioambiente no van a ser parte de nuestro portafolio. Y eso algunos se están empezando a tomar en Chile, no sé en qué medida, como tema. Yo creo que eso de que efectivamente lo que dice Mirko de que el mercado en ese sentido es agnóstico sobre esos temas, no, yo creo que cambió. Incluso hay índices de sustentabilidad de empresas que se trazan en bolsa que tienen un... Eso no da cuenta de la carta de la que emitió la comisión de patrimonio del PS, van agloreándose y defendiendo su actuación y mostrando que operan en el mercado de la libertad. Claro. Ah, y que deberían haberlo aplaudido en vez de... Pero, pero, no, pero el cambio que hicieron tres días después, no un año, tres días después de cambiar su estatuto copiándole prácticamente verbatum, verbatum, o sea, línea por línea, los estándares de este fondo soberano noruego, de que el tipo de empresas que van a poder invertir... ¿Qué te parece a ti esa discusión, cómo se dio ese tema? Lo que pasa es que lo que es interesante es cuando se empieza, o sea, a ver, si tú, a lo que tú te dedicas es a generar más dinero, pues efectivamente puedes manejarte con ciertos estándares, ¿no? En lo que tu valor principal es la eficiencia mercantil, si tú quieres. Pero, en este caso, estamos hablando de una entidad política que tiene una ideología y que a veces se contrapone con estos elementos de eficiencia, ¿no? Entonces, ahí se encuentra un conjunto de paradojas y contradicciones que obviamente le han pasado factura al Partido Socialista, diciéndole, está muy bien, ¿no? Pero tú no puedes operar de manera aislada tu manejo de inversiones que la manera en la que operan... El mensaje externo tiene que ser consistente con el mensaje externo. Sin duda, la manera en la que tú vas generando tus propios recursos operativos, o sea, no puedes jugar a Dios y al diablo en el mismo lugar al mismo tiempo defendiendo una serie de cuestiones supuestamente en el Congreso en tu manera de operar políticamente y... Pero a la hora de manejar tus recursos no, ahí es otra cosa, esto está al margen. No se puede. Esa inconsistencia pesa y pesa en la política y pesa y va a pesar en este proceso de las campañas, ¿no? Y es algo que sin duda va a estar ahí aflorándose. Y hemos tenido algunos casos de candidatos, de personajes que quieren participar en la política y que hay un conjunto de conflictos por aquí y por allá que lo dificultan. Y yo creo que hay una sensibilidad muy grande desde la ciudadanía Javiera Parada, ¿no? O sea, que hay un caso delicado de, a ver, pues ella tenía una presencia dentro de la revolución democrática, dentro del Frente Amplio y bueno, se generó ahí todo un debate que no tenía que ver con sus acciones dentro del marco de la política sino fuera y que es delicado y eso evidentemente le generó unos ciertos roces al interior de la revolución democrática. Pero, en otros actores también, o sea, a ver, que sigue su participación en ciertos casos periodísticos antes y ahora viene un conjunto de actores más y que sin duda va a ser uno de los elementos importantes a lo largo de las campañas. Sí es importante lo que tú estás proponiendo en tus planes pero esta figura, este personaje, ¿cuál es la ética que trae detrás? Y evidentemente después de tres años de escándalos políticos donde podría o no existir ilegalidades pero sí inmoralidades, hay una sensibilidad respecto a estos temas y son sensibilidades que se van a tener que atender a lo largo de la campaña. ¿Cuáles son los actores que tienen la capacidad de presentar un discurso político y una programación de lo que quieren construir desde el Parlamento hasta en el Ejecutivo pero también sustentándolo? Hay un peligro de que este tipo de este nuevo estándar de ser más papista que el Papa y que el péndulo se vaya hacia el otro extremo de que nadie va a tener capacidad de ni ser partido político ni ser político porque la verdad que salvo que uno quiera ser monje que renuncie a todo no va a poder ser parte de un programa político hay un problema que entonces el estándar es tan riguroso es tan poco flexible que la verdad que va a haber muy poco espacio para la gente que quiera meterse en la política. Pero es interesante yo creo que es peligrosísimo lo que me parece peligrosísimo es buscar la pureza absoluta y la perfección porque eso no se va a encontrar entonces es peligroso poner los estándares ahí ahora donde creo que tenemos que apuntar es a que exista la mayor transparencia al respecto y a partir de ese reconocimiento de lo que enarbolan los diferentes actores bueno que se pueda construir una historia y una narrativa y que la gente pueda identificar si o no o sea yo no sé si los tiene que ver con esto el candidato Piñera él enarbola un conjunto de actos que si tiene conflictos de interés que si tiene ahí ha formado parte de espacios o decisiones con tráfico de influencias pero su discurso tiene que ver con la eficiencia económica el progreso el desarrollo entonces la gente si lo va a ponderar así hay una hay interesante el caso Piñera porque más allá del debate técnico jurídico de public policy de tecnócrata hay una cosa que también está en el trasfondo de lo que representa el personaje lo que un político un candidato representa y que es tanto más importante la subjetividad que su discurso él representa una forma de éxito entendida en esta lógica de maximización de utilidades por ejemplo las empresas zombies en los 90 en las que participaba Piñera y toda la elite económica para eludir impuestos que no es lo mismo que evadir impuestos son mecanismos de ilusión es decir ¿cómo entro yo al sistema para maximizar mi beneficio y dejar de tributar? ¿no? es interesante como símbolo de esa dinámica de esa lógica el límite es lo legal lo que yo produzco en la vida es dinero usted no produce zapatos no produce televisor no produce dinero y maximizo dinero y eso soy exitoso eso culturalmente va a tener un peso tú crees en la campaña o no yo creo que ya lo está teniendo porque también ha existido un discurso también desde las élites y yo no voy a entrar a juzgar el gobierno actual pero sin duda un discurso desde las élites de la incapacidad del gobierno actual de movilizar el desarrollo económico es muy fuerte entonces versus ese discurso el discurso de alguien que dice yo a lo que me dedico es a mover plata se vuelve un asset algo que ofrecer importante ahora es interesante el ejemplo que mencionabas porque también digo creo que la élite le importa está instalada en seguir ganando dinero pero tiene yo quiero que hacer el contrapeso porque a lo que veíamos del péndulo de ser más purista que el Papa a ver sin gente como el equivalente de sin instituciones o fondos o personas que se dediquen a hacer dinero con dinero no existiría Google no existiría ninguna de las empresas que nos han mejorado la vida al mismo tiempo el punto por eso echa la ley echa la trampa la razón de las empresas son que tenía un muy buen valor de hecho es una empresa una empresa está por quebrar y la idea era y no solo en Chile es que si alguien que está solvente la compra para que la gente no pierda sus trabajos y siga funcionando las pérdidas las puede descontar de los impuestos de la compra esa era decir que es una intención buena pero ¿qué pasó? claro le buscaron la vuelta de comprar esta empresa zombie que tenía pérdida pero que no era que le mantenían la pega al trabajo y no era solamente para como dice Emilio eludir impuestos yo apunto a los valores apunto a los valores claro y tenemos ejemplos a mí el ejemplo que me parece además muy icónico de este momento en la historia de las democracias es el caso de Trump o sea Trump en el debate o sea en el momento en el que él era confrontado directamente respecto a sus estrategias de ilusión de impuestos él lo decía así abiertamente eso no es una ilegalidad es astucia I'm smart it was smart y entonces ahí es una exposición totalmente sin inhibición de este rol y decir a ver yo lo que estoy haciendo puta que si me estoy si estoy afectando las estrategias de recaudación de impuestos me da igual aquí soy yo siendo astuto respecto al sistema se dice el zorrón bueno siendo el zorrón por excelencia y fue el menos transparente liberó sus impuestos y lo dijo abiertamente o sea Piñera viene haciendo como una prolongación detrás en esa línea no al contrario Piñera estoy preguntándole a Pablo no sé bueno yo creo que a ver ha sido muy interesante porque por un lado el expresidente dice no 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 yo miren aquí están voy mucho más adelante de la ley voy mucho más allá de la ley se repite se repite se repite y efectivamente cuando entras a los detalles pues ves que no tanto porque existen ahí declaraciones que al final en ese mucho más allá de la ley no acabaron por entrar están todos estos mecanismos de la sociedad de los hijos de los nietos no entonces te das cuenta existen ahí un conjunto de son muy talentosos los hijos y los nietos de Piñera nacieron haciendo dinero sí no son o sea con esas inversiones multimillonarias a esa temprana edad bueno me parece fantástico entonces ahí existe como ese conjunto de contradicciones y que me parece interesante que que son estos discursos que a veces a mí no me cuadran entre este discurso que está tratando de atender un conflicto histórico pero que en la realidad con los hechos pues hay hay una una separación muy muy profunda entonces este esa parte me parece interesante porque hay un conflicto y hay una contradicción así al corazón del caso bueno gracias Pablo por venir muy interesante la conversación como siempre gracias Iván nos vemos la próxima semana en una semana nueva semana política saludo a todos los amigos de Facebook y por eso que había un ruido estamos en medio de una sala de prensa así que si estaban en vivo escucharon un ruido porque la sala de prensa no es un no, eran las tripas de Iván Weissman que hasta ahora tiene hambre todavía lo que comía anoche todavía me queda todavía muchísimas gracias gracias Pablo gracias a todos los amigos 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 gracias a todos los amigos